Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes en casita? Vámonos de este lado con la información del pronóstico del tiempo. Ya arrancamos al noroeste de la República Mexicana. En Baja California tendrán ventarrones y posibles remolinos de polvo. Además, habrá bastante calor con una temperatura máxima de 41 grados y la más baja será de 13. Al este del país, en Tlaxcala, también se esperan fuertes vientos con posibilidad de polvaredas. Tengan precaución si van a viajar en carretera. Aquí el termómetro alcanzará una temperatura máxima de 27 grados y la más baja será de 6. Nos trasladamos al suroeste del territorio nacional. Lloverá muy fuerte sobre Yucatán. Aquí la temperatura más alta será de 36 grados y la más baja será de 22. Finalizamos con la Ciudad de México, donde habrá aeronazos y un cielo con nubes dispersas, quizá lluvias aisladas. Aquí el termómetro alcanzará una temperatura máxima de 27 grados y la más baja será de 9. Con esto finalizamos el pronóstico del tiempo. Regreso con ustedes, chicos.